Nueva York, luego de discutir por un cajón de estacionamiento en Nueva Jersey, dos hombres protagonizaron una riña en donde uno golpeó al otro con una barra de aluminio y el segundo respondió con una espada que traía en su vehículo. Dejándolo gravemente herido en el lugar, ambos sujetos se enfrascaron en la disputa por el espacio para colocar su vehículo, pero ninguno quería ceder el lugar al otro, debido a que consideraban que les pertenecía. Al calor de la discusión, el primero en agredir sacó una barra de aluminio y golpeó en la espalda, cara y brazos a Jared Razano de 35 años de edad, quien sumamente molestó sacó entre sus cosas. Una espada hirió a un hombre de 40 años de edad que no ha sido identificado, los hechos se registraron en la avenida Cove Street y North 9 Avenue en Manville. Según el reporte, Razano argumenta que fue agredido por el sujeto y que tuvo que utilizar la espada para defenderse. La policía de Nueva Jersey informó que Razano fue arrestado y acusado de los delitos de asalto agravado y posesión de un arma con fines ilegales. En esta nota, discusión estacionamiento cajón barra aluminio espada.